En el caso concreto de la reforma es de Tierra Caliente, por una noche también se incundió la retención de funcionarios también del gobierno federal, pero en este caso es por el conflicto de la reforma. ¿Tienes que asistir? ¿Usted tiene conocimiento también de esto? Tengo un panorama, hacemos cortes tres veces al día. En este momento el corte que tenemos es que continúa el conflicto en Zapotitlán-Tablas, con una retención entiendo que del delegado federal. Ayer en Tierra Caliente finalmente liberaron al delegado federal. En Iguala hoy hubo un diálogo por Juan José Castro Justo de los que bloquearon ayer y se les pidió una tregua, igual que pedimos una tregua recientemente a la gente de Tlatlauquitepec y de Atlistac. Les pedimos tres días que se vencen mañana. Bueno, nosotros lo que creemos es que la federación tiene que actuar rápido, tiene que actuar tratando de hacer entrega del fertilizante. En la medida que se vaya entregando el fertilizante seguramente esto se va a distensar. El gobernador hace los llamados y pide de la manera más atenta pues que no se estén realizando estas cosas, pero esto no es un asunto de carácter político. El programa de fertilizante no es un programa político porque en el programa de fertilizante participan de todos colores y lo que se está presentando es una manifestación inconformidad porque lamentablemente la entrega ha sido demasiado complicada. Entonces, yo lo que creo es que no vayamos a subestimar que hay una inconformidad. No subestimemos la inconformidad que existe. Y yo espero que pronto tomen una determinación. El deseo del presidente de la República ha sido indiscutiblemente noble y bajo esa ruta nosotros hemos colaborado en todo lo que hemos podido colaborar, involucrar a los presidentes municipales, encontrar cómo ayudar para que se encontraran mecanismos de comprobación de la tenencia de la tierra. Y bueno, les podría hacer seguramente un largo relato de todo lo que se ha hecho. Pero yo creo que estamos frente a una circunstancia en la que no hay de otra más que actuar rápido. ¿Verdad? Los señalamientos que ha hecho el delegado único gobernador de que dice que hay gente atrás de estas protestas y que incluso menciona que llama a que no se politice esta situación. Usted dice que no es un tema político, pero sin embargo hay gente atrás de estos novenientes. Yo también llamo a lo mismo, a no politizarlo. Pero no subestimemos el problema. Es un problema que está en todo el Estado. Que está en todas las regiones. Y que yo no veo que esté protestando un líder político, un líder del PRI, un líder del PRD, un líder de Morena. Lo que yo veo es que están protestando gente que trabaja en el campo. Hay que ver las fotografías. Yo creo que no hay que subestimar que estamos frente a un problema que está en todo el Estado. Y que lamentablemente esta lentitud y complicación en los procedimientos está ocasionando que un deseo del presidente se esté tergiversando con quienes están operando localmente el programa. ¿No tienes oportunidad de hablar con el secretario de la ACD sobre esto? Hemos platicado con él. La última vez lo platicamos en Tijuana. Yo platiqué con él cuando caminábamos terminando el evento del propio presidente de la República en Tijuana el sábado pasado. Y mi insistencia ha sido la misma. Entreguen el fertilizante, entréguenlo. Como quieran entregarlo, pero que lo entreguen. Como quieran entregarlo, pero que lo hagan llegar. Ese sería mi comentario. ¿Tienen algún otro tema? Sí, gobernador, una última pregunta sobre la situación del fertilizante. No, del fertilizante ya dije todo. Otro tema. El tema de los... La acuerdo que ya usted firmó con el secretario general del SUSPEC para el incremento salarial a los trabajadores del Estado, incluidos los de comprensos, que ya llevan tres semanas. No, no, no. Era para los efectos de lo que es la sección séptima, que es la que tiene que ver con toda la centralización, en este caso del Poder Ejecutivo. Como todo lo que son las oficinas centrales, secretarías, todo esto y organismos... Y algunos organismos que dependen precisamente de la sección séptima. Solamente para eso lo demás. No está a mi alcance resolverlo. Yo creo que lo de la Cámara de Diputados se tiene que resolver en la Cámara de Diputados. Lo de los ayuntamientos se tienen que resolver en los ayuntamientos. Señor, la violencia se ha repuntado en varios puntos del Estado, tanto en la Costa Grande como en la Costa Checa y en el puerto de Acapuerto, donde se ha atacado por lo menos dos familias. Usted mencionó o se informó que habían sido... que habían desplegado un operativo con efectivos de diversas corporaciones. ¿Qué resultados ha dado esto? Pues ha dado resultados en algunos días buenos, en otros días no buenos. Desafortunadamente los temas de la violencia no se pueden asegurar que se terminaron. Y yo lo que creo es que se van presentando asuntos, hay que irlos investigando. Algunos se van alcanzando, algunos son más complicados. En caso concreto, las personas de una familia que fallecieron o que fueron asesinados dentro de una vivienda aquí en Acapulco, entiendo que en el FUVISTE. Alta Progreso. Hay unos avances muy importantes que yo espero que el fiscal los dé a conocer pronto. Ya me los comentó a mí, pero yo creo que también tiene que compartirlos con ustedes. Hay otros como los de Taxco, por supuestamente, que están muy localizados de dónde vienen. Obviamente no me corresponde a mí estar dando datos y señales y organizaciones que se mueven fuera de la ley. Pero bueno, pues el Estado así es. A veces baja y a veces sube. Ya ven, hubo un mes recientemente que ha sido el más bajo en los últimos años. Se nos está moviendo en otros meses hacia arriba. Hay que trabajar mucho. Los temas de la violencia son muy inciertos para nosotros. Hay que estar muy pendientes. Es el tema. ¿No se están tratando de la llevada de la guardia? Recuerden ustedes que el presidente habló del 30 de junio. Estamos hablando de que faltan un poquito más de 15 días.